¿Para lo tiras a la Distress y quedas a ese hitmarker? Acá hay uno, acá hay uno, vente Alex Esa mierda Eh, ya ganó ese mago Muerto, muerto ¿Dónde estás Alex? Chucha, 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 ven 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 Muerto, 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 uff, que pro que soy Como sobreviví riquísimo ese desmadre Yo antes me bajé a un dúo riquísimo, loco Hice un 360, si, gire la cámara rapidísimo Y ahorita me bajé Me bajé a un dúo y yo más que quería Que quería derrucharme Mira, maté a alguien que lo estaba matando a Nando Ya me estaba yendo y escuché una bala Giro y la cámara ya la tenía en la cabeza Uy, está lejísimo este Alex Ya me cure Ya me cure En túnel creo que hay gente Ve esa hueva Uy, no, le dispararon a la panita No, no, no te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas Mi personaje se calla Aquí está, aquí está, aquí está Uy, se lo pegué Uy, se lo pegué Muerto uno, falta otro Uy, se lo pegué Muerto uno, falta otro Uy, se lo pegué Y el otro, murió el otro Uff, que verguiza Bien, la gana, la gana, la gana El último, el último Que verguiza Uy, no, no, no Queda una más Muerto, 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 muerto Uff, que estamos imparables papu Vamos, que la ganamos No podemos morir a los pendejos A ver, ahora si a lootear Ninguno traía a SCAR O si Vamos, vamos, que están peleando con otros Están peleando con otros Mientras pelean con otros, jugámosle Mucha madre Vente, vente Vamos, que los matamos Los matamos, los matamos Vente, vente Ya mate uno Me falta otro más Vente, vente, vente Ya muertos, muertos, muertos Muertos, muertos Echa madre Como es que corraste acá? Chucha, ahí viene alguien más No, 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 no Mataron al panita Que wea Ya creo que estoy perdido Estoy encerrado y cargando Ah carajo, mataron al panito, me voy bajando a 4, dudo Cha madre, que arma, cha madre, están afuera mio Me cae el techo de la casa Uhhh, matado mas, uff, estoy imparable Papu Estoy imparable joder A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, que imagino, que imagino papu y matando a 5, 5 squad, 5 duos me quedan, me faltan 2 mas vamos que la gano, la gano estan que caen globos aqui cerca a mi, debe ser porque, eh, eh, me vienen a rushar chucha ya valibolsa no, ya valibolsa no, ya valibolsa papu la puedo ganar, la puedo ganar no, ya valibolsa, valibolsa chucha, chucha no, 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 mierda, puta madre me rusharon 2, que wea me había bajado 5 duos yo solo y te mataron no, si ah, que wea, ya quedaban solo 3 personas y un duo me rusho había matado a 10, loco que, ah, apenas caí que rico que belleza, no alcance ni a poner el pie sincronizada, no esta fue sincronizada aquí gente, aquí gente muerto chuta pero se me tomo el escudo, me están lanzando granadas crees atrás tuyo Nando este imbécil, ni lo viste un arma sigamos al astronauta que estaba atrás tuyo hay uno aquí adentro de la farmacia creo que subió, subió, subió creo que está, ya lo vieron ve que no lo rematen a Nando es que Nando no dice nada se queda callado Nando, no dice nada acá arriba arriba, bien lo mate pero falta uno acá hay otro, aquí hay otro el otro escapó por detrás de la prisión, por 50 por 50 está, Brian anda yo lo revivo ¿dónde estás? no te mueras, no te mueras 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 vas a ir a ver el globo bebe voy contigo, voy contigo casi me hago daño casi me hago daño no puedo venir aquí Brian Joshua está viendo gente pelear vamos Brian, vamos Brian oh no, no, nos vamos al globo no, no, no nos separemos no nos separemos no nos separemos lo importante es ganar la partida aunque puedo ayudar lanzando unas bolas explosivas dale Brian rápido para ir a... para ir a... aquí están las cosas ya, vamos a matar los que estaban, estaban ahí adelante oye, vamos a jugar ahí está, está, lo más tuyo Brian Joshua está por aquí, está por aquí, está por aquí no lo veo ah, ¿sí lo mató? ¿sí lo mató? sí, sí ah, ok ah, ok no, 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 no tengo miedo tengo miedo tengo miedo vamos entrando, vamos entrando cracks no, no no, no ¿dónde? ¿dónde? uuuh estamos afuera no, no uuuh 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 que pepa quien mata el último yo o que sire que bello cuantos mataste, Brian carajo si que bello te felicito ya de largo like, suscribiros y compartir para más victorias magistrales así épica nos vemos por este video adiós ¡Suscríbete!